¡Abrid! Pronto, los líderes de Hansa, la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6 Pero conozco bien la naturaleza humana, Artyom Habrá guerra como hay anochecer Solo un milagro lo evitaría Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix en un nuevo canal y estamos aquí de regreso en Metronash Like Y vamos a continuar donde dejamos el episodio anterior No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel Pero hay otro camino Los vamos de la estación, nuestro pase Muy bien, ¿os dirigís a la polis? No, abre el túnel de la interlínea Pero la interlínea está cortada y es muy peligrosa ¿Cortada? No, es nuestro camino a la polis ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Vamos, Artyom! ¡Cuidado con los generadores! Vale Mira, una especie de gaming Eso se parece mucho a la mía Como ves, no está cortado Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa Para desalentar a la gente de ir por los pasajes Alguien inexperto podría perder el rumbo aquí O incluso perderse a sí mismo Pero mientras permanezcas conmigo No hay peligro Vale, lo encuentro por aquí, no me imagino La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones Un complejado inerte creado por el hombre exclusivamente Hay un lugar especial en el metro La gente que no encuentra nunca vuelve Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino Limpiar la mugre del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto Venga, abre colega Si un hombre condenado entra en el metro Necesita esa oportunidad y la desea desesperadamente Puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga No lo aprendiste, no, si lo aprendí Recuerda, hay que encontrar al oscuro Es lo único que le pediremos al río Vale El metro es una criatura viva Con pulsaciones, tiene alma y mente Y el Kahn siempre está bien fumado Nota nueva Kahn Tiene la cadera, ahí está Este se va a responder atrás de mí, vas a ver, vas a ver, me voy a voltear, está atrás de mí Aquí hay que ir con cuidado Cositas Nada para mí Esto está abandonado Vale, pues avanzamos entonces Tampoco voy a esperar a Kahn, ¿sabes? Y si el camino se ve que es muy obvio por dónde ir Yo avanzo y ya está Venga, recarga Muerto, ala Eso, Kahn, eres muy bueno No tengo botequines, de hecho Ah, hubiese comprado eso, ahora que lo pienso Ala, muere, cerdo ¿Qué es esto? Bueno, munición militar No está mal, ¿verdad? Ah, vale Tengo una cremática ¿Qué pasa, a ver? Solo son monstruos Nada más Vamos Nada más, dices, cabrón ¿Cuánta gente nos ha llevado estos monstruos? Muy bien Hay algo detrás de esas telas de araña Ah, sí Entendido Cabrón Pirómano Que me dieron Ah, es quemarte de araña Perfecto Ah, te refieres a esto Toma ya Uno Dos Sigue quemando la asartión Mira, agua Puede que estemos casi ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? La oscuridad no se vea No hay que perderse en ella No me pierdas de ella No me pierdas de ella Y no te asustes por nada Vete a la mierda, Kank No podemos quedarnos mucho Déjame pasar, Kank Gracias Y por acá Ah, vale Por aquí Vale, vámonos Tenemos que meternos Vale Vale ¿Te es familiar? Es la torre Es la torre Y ahí abajo La ciudad de los oscuros Es el mundo Enrique lanzaste los misiles Mira, eres tú El río te limpiará Perderá tus pecados Puedes cambiar tu destino No he deslizado Elige tu destino ¡Libérate! ¿Dónde está? ¿Dónde está el colega? Yo lo perdí Vista Más rápido ¿Pero dónde está? Por aquí Me imagino, ¿no? Corremos Seguimos corriendo No podemos perderlo No, pues ya me perdí No No, es por aquí Pero aquí no hay un... Ah, vale No hay salida Parece por aquí Nadie Nadie No hay salida Fue aquí donde casi lo atrapas Vuelve a intentarlo, Artión El oscuro Aún está en esa feria de monstruos En el tren Mira ¿Qué coño? ¡Apoder! ¡Corre! ¡Corremos! ¡Corre! ¡Corre, Khan! ¡Corre! ¿Qué fuego tan fumado Esta parte, en serio? Más rápido ¡Adelante! ¡Oscuro! Ahí también me caí, ¿no? Sí, ahí también me caí ¿Qué coño? ¿Qué coño? El río casi me atrapa esta vez Es horrible Vale, ya nos están diciendo Que hay una alerta Me imagino que están muertos ¿Eso qué es? El primer considerador ¡Alerta! ¡Repito, alerta! ¡Avistamiento de saboteador rojo confirmado! ¡Puede atacar! ¡El tren de evacuación es congresivo principal! ¡Alerta! ¡Alerta! Venga, Khan, aquí nos despedimos, ¿no? Nos decimos adiós Y a tomar por culo a cada quien ¡Vamos, entra! Ah, no, tú vienes conmigo Necesitamos ese milagro, Artyom Recuerda todo lo que te dije del oscuro Tienes que salvarlo Y puede que él lo salve a nosotros Ah, coño, él maneja Él está dando espacio para... Lo que no es ninguna sorpresa Pero Khan decía la verdad Este extraño río me llevó al pasado Al momento en que crié la señal Y destruía todos los oscuros Y entonces me dejó en el sitio Donde encontraría al último superviviente de esa raza Un niño indecenso E inofensivo Khan me canó De vuelta a la imagen Khan lo llamó el último ángel El tren tiene que rondar por aquí Lo presiento ¿Lo oyes? Es el tren Teníamos razón Deprisa, tenemos que llegar Vale, aquí se puede matar gente ¡Aguanta acción! ¡Jejeje! ¡Dos más! ¡Espada! ¡Aguanta acción! ¡Vamos! ¡No nos pueden alcanzar! ¡Eso es! ¡Haremos esto acción! Alcanzamos el tren Y tú te subes ¡No hay otra forma de detenerlo! ¡Mierda! ¡Los rojos! ¡Se nos va a dar cero! ¡Aguanta acción! ¡Coceremos la vía adyacente! ¡Dispada! ¡A la uno menos! ¡Genial! ¡Se pronto convertirá la vía adyacente! ¡Tienes que saltar! ¡Ve al bajón con todas las jaulas al principio del tren! ¡Libera al oscuro y detén el tren! ¡Intentaré seguirte! Vale ¡Ve ya! ¡Adiós, Kahn! ¡Toma golpes! ¡Toma golpes! ¡Toma golpes! ¡Toma golpes! ¡Toma golpes! Y aquí no podemos encontrar gente Ahora imagino que si Imagino que aquí si quisieramos matar gente ¡Vamos! ¡Corre! ¡Venga, recargamos! ¡Hostia, me tengo todo el mundo! ¡Ah, ya no! ¡Ahí se quedó! ¡Vamos! ¡Munición! ¡Munición! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Qué feo bicho colega! Ya, ya, mis ojos. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Artyom, cariño. Ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Ahora estoy solo. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. Joder, se ve pesado, ¿eh? ¿Qué es el niño este? Por supuesto, no pudo matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Cam dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Sí. 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 airports. Por todas partes. Ahí abajo cuesta respirar. Mi misión es matarte. Yo estoy al vivido sin tiempo, eh. Me dejas ir Estás cambiando Estaré ahí En la luz Pero estaré cerca de ti Ok Nos vemos No es por aquí Es por ahí entonces Venga, recargamos No, pensé que iba a tocar el puto alien este Venga, recarga Contra la escopeta Sí, de aquí me trae que me ayuda a ver ¿Me van a atacar o me van a atacar? No, por aquí ¿Me van a atacar? Ah, recarga ¿Y por qué no podía ver antes? Ah, no podía ver antes porque estaba nebuloso, vale Con neblina, digo Tú y la otra gente sois fuertes Podéis matar a cualquiera Iré contigo Algo que sabes Necesito No lo entiendo aún Algo importante Nuevo casco Vale, avanzamos Muchos hambrientos aquí Eres comida para ellos Todos lleváis ropa Yo quiero Como tú Tener ropa Como yo Pues guay Hay muchos cadáveres por aquí, ¿sabes? De los que puedes agarrar ropa Aquí hay muchos cadáveres De donde puedes agarrar La dichosa ropa, colega Vale, esto es donde puso la luz Más locos por aquí Joder, colega Hostia puta Qué puta mierda, colega Me espantó ¡Hala! Que te mueras, coño Yo no los veía, ¿sabes? Pasé por ahí y no vi a nadie Pues vale, me van a dejar pasar, ¿no? Qué puto miedo Vale Más mascaritas Muy bien Un arma Por si quisiera un arma diferente Pero no la quiero Vale Demonios Mira Soy como tú Llevo ropa ¿A quién me la quitaste? ¿A qué maldito muerto le quitaste la ropa, colega? ¡Un arma! ¡Hala! Toma el perro rolo Y he muerto. Ah, que no, no te creas. Otra vez me caí, oh de puta. Hala, vámonos, ¿para dónde? No lo sé, la verdad. Hay que seguir donde hay hielo. Vete a la mierda colega, en plan, eso me está rompiendo los pies. Vete a la mierda, eso se rompió en mis putos pies. Venga, cerramos por aquí. Nada más le hizo daño, ¿sabes? Pero no lo mató como tal. Vale, ya puedo pasar, ¿no? Puffman. Papá. Hola, bichos. Ah, corre. ¿Vuestras casas? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? ¿Por qué nos matamos entre nosotros, niño? Me metí una nota. Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones. No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él. Como si estuviéramos unidos por el destino. A lo mejor están, colega. Es hora de irse. No los ves. No puedes ver. Rojo. Peligroso. ¿Rojos? ¿Hablas de los rojos? Bueno. Gente. Aquí voy dejando el video de hoy. Lo más seguro es que la fin de visión va a atraer mucho. Así que no quiero atraer a 40 o 50 minutos del episodio. Así que mejor lo dejo en 27. Así que bueno, gente. Ya saben. Si les gustó el video y fue así, pueden dejar un like. Pueden comentar. Y si lo compartas, agradezco mucho. Porque así llegamos a más personas. Mi nombre es Nedrix. Y nos vemos en el siguiente episodio de Metro Last Like. Adiós. Adiós.